¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Española pensaba que México es un mal país. Hasta que lo conoció. ¡Dios a México! Bueno, este país me está encantando, o sea, me parece increíble. Tipo, hay tacos por la calle, lo he sentido súper seguro, súper tranquilo, las palabras, los mexicanos son súper dulces, nos ha ayudado todo el mundo, ha sido increíble la llegada y el recibimiento de este país. Estoy súper contenta. Quedaros por aquí si queréis descubrir mis relaciones sobre México, que hay muchísimo. A ver, para empezar, la veo súper ilusionada y entiendo las palabras que ha dicho porque lo primero que te fijas, no sé si os habéis fijado, que ella lo dice, es la gente. O sea, literalmente, aparte de que los tacos de la comida callejera, que aquí en España obviamente no hay, solamente hay en ferias, lo amable que es la gente y lo seguro que te sientes. Supongo que ella habrá estado en Ciudad de México y es que te lo juro que yo pensé, ¿qué habla la gente de inseguridad? Si yo aquí me siento... Exacto. Yo os voy a decir el por qué sacó el tema de la seguridad, que es súper seguro. Pues como sabéis, en España se menciona muchísimo México, no vayas ahí a no ser que sea en un resort y que no salgas. Primero, cuando vas a un resort ni siquiera estás conociendo México. Pero dale la oportunidad y te enamorarás más incluso que esta chica. Totalmente. Es así, es así. Y hasta las palabras que ha dicho, me han enamorado. Ándale México. Ándale. Hemos visto los tacos en la calle y estamos esperando dejar la mochila para poder comernos. Exacto. Se van a derretir. A un taco, 15 pesos, que no llega ni al euro. 45. Guau. Yo sé de unas que van a comer tacos. Que de comida mexicana que hay, y nosotros desde España conocemos los tacos, los burritos, las fajitas y el guacamole, y los nachos con guacamole. Es cierto que los tacos mexicanos los comen a todas horas, pero no solo hay tacos. O sea, dependiendo de cómo es la tortilla, se llama de una forma o de otra. Siempre tiene carne y verduritas, que llaman ellos, que ponen cebolla y cilantro. Y, por ejemplo, hay tortas, que la torta es con pan más grueso. O, por ejemplo, sopes, que la tortilla es más redondita, más gruesa. O las gorditas, que tienen dos tortillas así. Pero igualmente es un taco, o sea, lo que hay dentro es lo mismo. Pero es increíble. Es todo riquísimo. Hay una cosa que se llama mole, que es una salsa que se hace con muchísimos ingredientes, tipo chile, cacao, se hacen como en casas, súper casero. O lo puedes comprar en el mercado, como polvos o en masa, y hacerlo así guisado. Está buenísimo. O sea, ¿esto por qué no se conoce en España? Me parece que esto tiene que ser conocido en España. Literalmente. O sea, es que vamos otra vez a la incultura y a la gente que no quiere aprender de México. O sea, se quedan con lo que dicen y ya está. Y con eso les vale. Hace mucho tiempo hicimos un vídeo también en nuestra ciudad preguntando a la gente de la calle, que es lo primero que les venía a la cabeza cuando les decías México. Y casi todo el mundo decía tacos. Y está muy bien. Los tacos están riquísimos. Hay una variedad de tacos impresionantes que es para derretirse. Pero es que México, hablando de gastronomía, ya no te hablo de todo lo que tiene. Hablando de gastronomía, tiene una de platillos que Vlad y yo hemos estado en total ahí tres meses casi. Y no hemos probado ni un cuarto de los platillos de México que hay. Y cada día me sorprende más. Cuando probé el pambazo, flipé. Algo que no había probado en mi vida. Cuando probemos el caldo de piedra. O sea, es que ni lo habías escuchado antes. Simplemente nosotros, gracias a Dios, que vemos los vídeos, aprendemos y demás. Sopa de piedra. Pero a alguien español le dice sopa de piedra y dice, ¿qué es eso? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, es una de mis comidas favoritas del mundo entero, literal. Por favor, comida mexicana en España con moles. Por favor. Y es como se preparan unos tacos street food en Ciudad de México. A ver. Increíble. O sea, es que incluso tienen la olla especial para preparar los tacos. Sí, claro. Y la carne se está friendo alrededor y lo de dentro lo utilizan para montar la carne que va a ir en el taco. Las salsas todas súper picantes. La verdura que le ponen cebolla y cilantro. Y preparados. A ver. Lo que he hecho de menos esto. Estos tacos están buenísimos. O sea... Díganos si muchos de los mexicanos que están fuera ahora mismo de México y, bueno, en Estados Unidos o por la situación que sea, en el país que sea, viendo estos vídeos no se os derrite porque nosotros sabemos la sensación estar en México, ¿vale? La conocemos ya. Y estando aquí y ahora mismo no haber estado en México y viendo este vídeo, es como, oh, por favor, Dios, teletransportame. Quiero probar esos tacos. Joder. Porque por más que los quedas aquí, ya os digo que el sabor no es ni parecido. No es lo mismo. Ni la preparación. Puedes saciar un poco, pero no. O sea, es que no tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Es que los tacos están de feroz. Creo que es lo más rico que he probado en mi vida. Me ha quedado feliz. O sea, que vamos a poder disfrutar de esta comida. Muchísimo tiempo. Estoy. Espeitante por saber cuántos tacos nos vamos a comer al día. Hombre, las fajitas he de decir que no lo he encontrado así fácilmente. O sea, yo me muevo en sitios como Super Street Food. Imagino que las fajitas eran como un restaurante mexicano un poco más caro. Entonces no lo he encontrado. Los burritos me han contado que es una cosa que los mexicanos llevaron a Estados Unidos cuando emigraron. Y allí pues explotó. Pero los mexicanos no comen burritos. Y eso es... Creo que solo por la parte del norte alguna vez. Yo veniendo aquí diciendo, voy a comer guacamole todos los días. Pues no hay tanto. Para empezar, porque los nachos... Aquí no se llaman nachos, se llaman totopos. Totopos. Los nachos los llaman a los totopos cuando los ponen con queso y los ponen a gratinar y tal. Eso se llaman nachos. Que también es como Tex-Mex, ¿no? Sí, se llaman totopos. Y lo llaman totopos con guacamole. Los nachos. Pero lo he visto muy poco para lo conocido que es en España. En España se va a un restaurante mexicano y se come nachos con guacamole, sí o sí, de entrante. Pero aquí no. Aquí comen mucho taco, 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 jugo. Y tortas también he visto. Y tacos. Y vivo a México. Yo, sobre todo, lo que está hablando ella de guacamole con totopos, sí hemos comido mucho, pero es eso, sobre todo en restaurantes más street food, como le llama a ella, ¿no? Comida callejera de México, sí que eran tacos, quesadillas, bueno, pozole también podías encontrar. Podías encontrar un poquito de todo, pero sí que es verdad que cuando íbamos a algún restaurante, en Oaxaca, por ejemplo, me acuerdo mucho, sí que te podías pedir de entrante, pues eso, guacamole con totopos. Pero así como en la calle hay, porque también lo hemos visto y también lo hemos pedido, y en los tacos también hay muchas veces guacamole, pero no tan común como si vas a un restaurante y lo pides. Hoy os cuento cómo acabé Bestia de Princesa en Ciudad de México. En América es tradición celebrar a lo grande los 15 años de las niñas, que se llama la fiesta de la quinceañera. Más que una fiesta, es un fiesto, y por ende, las niñas llevan estos vestidos de princesa. De hecho, en el centro de Ciudad de México hay una calle que se llama Calle de las Quinceañeras, porque allí puedes encontrar vestidos, complementos y todo. Entonces se me ocurrió la gran idea, y pasó esto. Pues de verdad, no sabéis qué momento tan bonito del viaje, verse de princesa. Los vestidos van de unos 200 hasta, bueno, por ejemplo, este costaba 1000 euros. Lleva la cola, alas, crinolina... ¡Qué locura! Corazón, mil gracias al staff por hacer lo posible y dejarme ser una princesa. Dios, Nuria, gózala en México. No sé si ha empezado por México, justamente, que me parece que sí. No se va a querer ir. Yo creo que es el primer y el mejor país que te vas a topar. Has empezado por lo mejorcito. No te vas a querer ir. Literalmente México es el mejor país del mundo, no del ATAM, del mundo entero. Sí, la verdad. Y, o sea, como lo que ha dicho ella de quinceañera, es que también hay mil fiestas por vivir en México, en Oaxaca, en Ciudad de México, el Día de Muertos, en todas partes. Es que en cada estado tienen su fiesta tradicional, te puedes ir, vivirla, no vas a acabar nunca. Nosotros solamente hemos vivido el Día de Muertos, de momento, y ninguna fiesta más, yo creo, ¿no? Así importante, de momento ninguna más. Pero es que ya todos los estados que hemos visitado, yo creo que a esta chica, viéndola, como le gusta también la comida callejera y demás, le encantaría Chiapas, ¿te acuerdas? También cuando fuimos a Chiapas también fue muy impresionante. Muy natural, muy naturaleza, pero obviamente cada estado tiene su encanto, cada parte de México tiene su ser especial y único, la verdad. Yo, depende del estado al que iba, te lo juro, o sea, lo he visto en muchos vídeos y hasta que no lo viví, no lo entendí. A cada estado que vas, te cambia tu personalidad, o sea, no tu personalidad, sino tu forma de ver. Por ejemplo, estábamos en Puerto Escondido, ¿no? ¿Qué es playa? Pues ibas más surfero, más tal, más cual. Ahora te ibas a Chiapas, más explorador, tal cual. Oaxaca, más comidón. Es que, literalmente, amo México. Haber explorado lo que hemos explorado hasta ahora en México ha sido la mejor experiencia y nos queda mucha más porque vamos a seguir explorando todo lo que podamos. Familia de Bopetones, si les gustó el vídeo, por favor, dejen un buen like. Suscríbanse en el próximo vídeo. ¡Mua!